El fin de semana arrancará este sábado bajo los últimos coletazos de la horrasca que nos ha visitado en las últimas horas. Ibiza y Formentera seguirán advertidas por la alerta amarilla por tormentas hasta las primeras horas posteriores al amanecer. En Mallorca y Menorca podrían, también, registrarse algunas precipitaciones por la mañana. En todas las sillas baleares, a partir del mediodía, el cielo se irá despejando para acabar el sábado con pocas nubes. Las temperaturas, influidas por las lluvias, seguirán bajando por la noche y se mantendrán de día sobre máximas de 20 grados en Palma, Formentera y Ciudadela. Todo ello marcado por los vientos que soplarán de norte y nordeste con intervalos fuertes hasta el mediodía. El domingo seguirá la progresiva mejoría que arrancará el sábado por la tarde, aunque los intervalos nubosos aún podrían dejar caer alguna ligera precipitación ocasional y débil en Mallorca y también en Menorca. El viento de componente norte irá apaciguándose a medida que transcurra el día, lo que provocará que las temperaturas frescas de la noche escalen hasta los 23 grados de máxima a primeras horas de la tarde.